Llegó este momento tan ansiado, sobre todo para las personas que nos gusta comprar ropa y que no queremos desbalancear nuestra economía y comprar de manera inteligente. Así que, bienvenida, Nieves. ¿Cómo andás? Gracias. Un gusto que estés acá. Bien, ¿y ustedes? Muy elegante, lo decía Fito. Muy elegante. Toda ropa compraba con intención de hace muchos años. Las botas también. O sea, hubiese apostado que toda tu ropa está de estreno. No, no. Me encanta. Está picable. Hermosa, hermosa. Y me encantó lo de compraba con intención, porque Flor, cuando anunciaba en la venta del programa lo que venía en tu columna, decía, la solución es ir con los ojos tapados, tratando de escapar a este momento en que se incentiva el consumo en todas sus formas. Y vos dijiste con intención, ¿no? Sí, con intención, porque no se trata de no comprar. Se trata de comprar y hacer que nos sirva a nosotros, que sea a nuestro favor. Y no sé si tanto ir con los ojos cerrados, sino ir con los ojos bien abiertos. Y entender bien cómo funcionan. Analítica. Sí, analítica. Y principalmente tener una estrategia, tener un plan. Uno, por lo general, hay gente que le gusta ser desordenada en todos los aspectos de su vida, ¿no? Pero para los que son ordenados, de repente al súper van con una lista. ¿Y por qué a comprar no vamos con una lista? Obvio, Tania, sabía que era vos con la lista. Yo también, yo voy con toda la lista y la voy tachando en el súper. Y me da placer. Yo voy recorriendo y voy viviendo a ver si algo me vas a acordar. Me lo pongo. ¿Pero qué sería comprar ropa con intención? Bueno, comprar con intención es un método, pero más allá, para hacerlo como bien breve, primero tendríamos que enfrentar lo que hay en nuestro armario, ver lo que tenemos, lo que no tenemos, hacer una evaluación sincera de lo que nos falta. Después preguntarnos por qué compramos. Porque está comprobado, hay estudios, que el 98% de las compras no son racionales, sino emocionales. Ay, totalmente. Sí, totalmente. Soy culpable. Entonces, hacernos esa pregunta. ¿Por qué estoy comprando? ¿Por qué tengo un mal día? ¿Por qué me quiero dar un premio? ¿Por qué realmente lo necesito? ¿Por qué va a aportar a futuro a eso que ya tengo en mi armario y va a jugar bien con lo que ya tengo? Por ejemplo, esta camisa blanca que me la puedo poner en otras 500 situaciones. ¿Realmente esa pieza me va a aportar o estoy comprando por deseo y por impulso? Que a veces está bueno y a veces no. Sí, porque de repente tenés ropa que es incombinable o imposible que usarla. O es re normal que compremos algo que ya tenemos, que sentimos que necesitamos, principalmente los básicos. Ay, necesito una remerita blanca porque no tengo con qué combinar. Y de repente, un día, meses después, abrimos nuestro armario, nuestro placar o ropero, como quieran llamarlo, y encontramos que ya la teníamos. ¿Por qué compré dos? ¿Por qué no la vi? ¿Por qué no sabía que estaba? A mí me pasa con los 3x2, ¿viste? Con esas packs. Sí. Que en realidad yo, a veces estoy como más centrada, entonces me dicen, ¿no querés llevar algo más? Y digo, no. Porque igual, si no lo llevo voy a gastar menos. O sea, voy a gastar un... A veces no, hay ofertas que convienen. Pero también me pasa con el 3x2 que veo, y me quiero llevar 3, porque yo quiero esa promoción. Y me termino llevando algo que ni me encanta, pero digo, pero es el 3x2. Claro, porque esa compra... Tengo que estar como muy lúcida para no acabar. Esa compra es impulsiva, porque en realidad el 3x2 está buenísimo si sabes usarlo a tu favor. Claro. Si esas tres cosas que compraste, realmente van a ir con el resto de tu armario y realmente va a ser una compra inteligente. El tema es cuando vos en el momento no hiciste el razonamiento y decís, bueno, te tengo que comprar una tercera cosa para que me funcione la promo. Y ahí compras cualquier cosa. Eso no pasa. Ese es el momento. Es decir, no me pruebo y vas corriendo, parece como el juego de los super ese que tenés sus minutos. Para ganar. Hay una cosa que vos dijiste, perdón, Nieves, a la pasada, que es enfrentarse a ese ropero, a ese armario y realmente... Porque no hay monstruos adentro. Claro, no es narnia, pero de repente yo, y acabo, yo soy muy de Nieves, me vive razonando, yo te conservo una remera del carnaval del, no sé, 94, de la contrafarsa, decís, ¿para qué tenés esta remera? ¿La vas a usar? ¿Por qué la tenés? De repente acumulamos ropa que no sabemos ni que tenemos y seguimos comprando... Seguimos comprando y no vemos lo que realmente usamos. Porque, a ver, hay porcentajes muy claros. Hay estudios que dicen que tenemos un 50% más de la ropa que necesitamos y solo usamos el 30%. Es un montón. Es un montón. Pero principalmente solo usamos el 30% porque no vemos la totalidad de lo que tenemos. Y seguimos conservando cosas que no usamos, que están ocupando espacio no solo físico, sino visual. Entonces, cuando abrimos el ropero, tenemos 80 remeras y no estamos viendo las 4 o 5 que usamos en el día a día. Y ahí vamos y compramos la básica que creímos que necesitábamos, pero ya la teníamos. Es el chiste de toda la ropa arriba de la cama y no tengo nada para ponerme, ¿no? Sí. Claro, es la típica. Y en realidad muchas veces nos pasa eso de que no tenemos que ponernos. Tiene que ver con la fatiga de la elección ante tanta, tanta, tanta posibilidad. Sí. Igual el mundo está hecho para que consumamos más, ¿no? Claro, todo está hecho para que consumamos. Hasta la pizza es 3 por 2, en vez de bajarme, bajame 50% y como más pizza que avisás. No, ya viene determinado que consumas más calorías, que consumas más ropa. Es difícil sustraerse también. Sí, es muy complicado. Por eso yo siempre, cuando trabajo con mis clientas o trabajo en mis cursos, las invito como a optimizar el proceso de compra y a limitar las decisiones en el momento. Porque cuando no hay impulso y no hay emociones, por lo general haces las cosas bien. Cuando llevas una lista detallada, bueno, necesito una camisa. Una camisa de qué color y con qué características y, o sea, como lo más detallada posible para poder llevar esa compra a cabo de la forma más eficiente. Sí. En eso de lo emocional igual también a veces pasa que eso, vas como con el objetivo, claro, yo tengo que comprarme esto. Pero si no encontrás después, a veces decís, pero me compro un consuelo. Claro, eso está mal. Yo ya venía, no me pude con las manos vacías. Claro, en ese momento no comprar sería lo mejor. Salir corriendo. Atenta contra muchas de las cosas que muchas veces nosotros mismos usando ropa diferente todos los días estamos mostrando. Pero lo consciente, de repente el ejercicio consciente sería decir, bueno, yo para vivir necesito tres jeans, de repente, o claro, ¿qué es lo que...? Yo sí me quedé en la listita. Sí, yo siempre digo que si lo vas a usar, no está mal. Claro. El tema es cuando no lo usás y estás desperdiciando tiempo, dinero, recursos, espacio visual, como yo digo siempre. Esa cosa de la multitud de ropa arriba de la cama. ¿Te estás solucionando la vida? ¿Realmente vos te levantás todos los días y decís, ay, qué montón de posibilidades que tengo para vestirme? O en realidad es, no sé por dónde arrancar. Y qué abrumador. Nieve, yo tengo una consulta, capaz que me pasa a mí solo nomás, pero a mí me pasa que cuando me compro algo, te lo uso, pero 25 días seguidos. Me compro un buzo y te lo uso 25 días seguidos. Y como es el buzo nuevo, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy. Y hasta que no me aburre o se rompió, es como raro. No equilibrio bien, no genero, bueno, esto es para tal, antes tenía cuando era más chico la ropa para salir, la ropa para el cumpleaños, ahora es como que toda la ropa para todo. Todo, sí. Bueno, ahí tendríamos que ver cómo activar tu creatividad para que puedas incorporar esa prenda en distintas situaciones y que no la uses 25 días seguidos, que tampoco está tan bueno a nivel de uso, ¿no? O sea, como que la rompes al toque y la desgastás al toque, la prendas. Y tengo otra consulta en relación a liquidaciones. ¿Cómo estamos Uruguay en relación al mundo? Porque también, no sé si es un prejuicio o una sensación, pero me da la sensación que cuando, en otros lugares, cuando tenés la oportunidad de viajar o lo que sea, las liquidaciones son postas, las liquidaciones. O sea, algo que salía, no sé, X vale mucho menos en la liquidación. Y acá yo siento a veces que las liquidaciones, hasta desconfío de las liquidaciones. O sea, semana de descuento. Y lo vi hace dos semanas al mismo precio, pero no tiene el cartel nomás. Es escabroso ese punto. Pero, a ver, yo creo que hay marcas que realmente liquidan y liquidan a unos costos que están buenos a aprovechar. También hay que ver la relación precio-calidad de esa liquidación. Porque, en realidad, si vas a comprar una remera, que la vas a lavar dos veces en el lavarropas y te va a quedar hecha, caroso, tirada. No sé si es una buena compra. Capaz que es un gasto innecesario. Hay que como que evaluar esa cosa entre comprar e invertir. Yo siempre digo, las liquidaciones están buenas cuando vas a invertir. Por ejemplo, una cosa que nadie hace y que está buenísimo, en las marcas grandes internacionales que no son uruguayas, ya hay ropa de primavera-verano, si buscás. ¿Por qué no invertir en un par de sandalias? Sí, es verdad, estamos en junio y hace frío. Pero si está a un buen precio, si te sirven, si sabés que la vas a poder usar. Yo compro pila a destiempo. Porque es una forma de aprovechar. Sí, si cumplís en marzo, te aseguro que te van a regalar cosas que vas a usar el otro verano. Yo cumplo dentro de unos días y siempre me pasa que en las liquidaciones ya es como que me regalan cosas que después no puedo cambiar o ya pido que me regalen cosas para primavera-verano. Entonces está bueno aprovecharlo en estos juegos. Me sumo a esta pregunta de contexto de las liquidaciones en Uruguay que te planteó Dios. Porque a mí me ha pasado de liquidaciones, incluso en shoppings, en comercios de grandes superficies, que hay cosas rotas o cosas sucias. No deberíamos adquirir esas cosas bajo ningún concepto. De hecho, hay marcas en las que si vos te llevas algo que está hasta levemente marcado de maquillaje, te dicen, esto no tiene cambio, te lo llevas bajo tu responsabilidad. En realidad no habría que agarrar esas cosas. En una shoppings hay una tienda específica que son cosas que ya salieron de las otras sucursales. A mí me parece que eso es absolutamente fuera de lugar. Y como consumidores me parece que no lo tendríamos que avalar. Yo creo que, o sea, yo siempre digo, como consumidores tenemos un poder. Que a veces pensamos que no, pero en realidad parte de la economía es decidir a dónde ponemos nuestro dinero. Entonces está bueno que lo hagamos pensando cómo manejamos esa economía y a quién avalamos en esa compra y a quién no. Y no tengas miedo de enfrentarse a ese ropero que no es Narnia. No, no es Narnia y no tiene monstruos. Separar a quién podemos ayudar de repente con ropa que no usamos. Exacto. Y por favor, cuando donamos ropa, que la ropa sea digna. Donar no es... No es limpieza. No es limpieza. No es sacarte de arriba textiles que ya no usamos o que están en mal estado. Para eso hay otras formas de descartar textiles. Pero por favor, lo que se dona, que si es digno para nosotros se dona. Si no, no se dona. Muy bien, maravillosa bajada. Entonces, Nieves, siempre un gusto tenerte acá. Divina con esta ropa, con tu compra inteligente de Vaya Saber Cuándo. Y nosotros nos vamos con otro inteligente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!